Bueno, yo siempre quise grabar este video, pero pues empecemos Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Joaquín Saenz y bienvenido a su único y hermoso video Bueno, en el video de hoy es un poco diferente Es algo, un consejo que les quiero dar Un consejo de... De cómo conquistar a su chica o cómo enamorarla No sé cómo está el título de abajo Bueno, tienes que tener en cuenta que si te gusta esa chica Tienes que saber que si hay oportunidad con ella, ¿sí? Porque cómo te va a gustar una chica que tiene novio O cómo te va a gustar una chica que ni las horas ni te pone atención O sea, en serio, no vale la pena He visto tantos videos de cómo conquistar a una chica, sí Pero yo seré más directo y seré más... Seré más breve Si te gusta una chica, tienes que estar completamente seguro que en verdad te guste, sí Que a veces son emociones que van y vienen y sin una importancia se van Y te das cuenta que lo que sentiste era pura... Pura cosa de momento Si te gusta una chica, tienes que dar todo por todo Tienes que dar todo por ella Es que aprender a... A dominar ese miedo O tal vez esa pena O a veces dejar ese orgullo y esa vanidad Para conquistarla Normalmente uno tiene que ser romántico, ¿sí? Tienes que ser romántico hasta el punto de no excederse Porque una persona donde es dulce, dulce Así como tanto dulce cansa O tanto agrio cansa Mira que ser tan romántico también cansa, ¿sí? Tienes que aprender a ser romántico y a la vez como pendejo Por decir, tú la puedes tratar como la princesa Como la última mujer en el mundo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que excederse O sea, como que fastidia No, ya me hice explicar Tienes que ser divertido, ser alegre Que si te hace bullying Pues tienes que dejarte Y bueno, desvíe el tema, creo que sí Si quieres conquistar a una mujer tienes que hablarle bonito Pero tienes que darte cuenta que Si en verdad tú la quieres para algo serio Tienes que dar lo último de ti Tú no puedes, por decir Hay hombres que en serio he visto que Que le gustan dos tipos de mujeres, ¿sí? Como el de sentimientos, como el del físico Pero no se dan cuenta que pues El físico para toda la vida no dura, ¿sí? Y pues con este video no quiero decir que Yo soy un máster pro conquistando mujeres, ¿no? Es una experiencia que he tenido Y pues como conquistar a mi chica Bueno Tienes que ser muy detallista No importa si no tienes plata No importa cualquier detalle Y si tú lo das con amor Es muy valioso Tienes que asegurarte que en verdad Esa chica vale la pena No sé si ustedes hayan visto medio De cómo era salir de la frienza Es algo que ahí medio en resumen te explico Que si a chica no vale la pena Y te ignore y te todo no vale la pena Y pues... Y pues ajá Tienes que ser romántico Tienes que ser detallista Y... Lo más importante Ser sincero Dile toda la verdad Dile lo que en verdad sientes No porque los demás te dicen Dile esto, dile esto No, tienes que ser tú mismo Tienes que tú decirle toda la verdad Decirle todo lo que sientes Y si perdiste a esa chica Y quieres volverla a conquistar Haz lo imposible Haz hasta el último día Lo que tengas que hacer Pero nunca dejes de luchar Ni porque los demás te digan Que pareces un... O... Pareces un estúpido Siguiendo detrás de ella No importa Tienes que seguir luchando Porque si tú te das cuenta Que es un tesoro Tienes... Que tienes las ganas de seguir Y pues... Esa es una experiencia Que yo he tenido Porque la verdad Estuve a punto de perder algo Que pues para mí Era muy valioso Y hice hasta lo imposible Y sigo O sea Tras el hecho de que Tú la hayas conquistado Y todo Eso no te da razón Para dejar de ser romántico El detallista El que la trata como su princesa Como la única Que hay en el mundo No, eso no es motivo Para dejar de hacerlo En mi clase Siempre quise hacer este video Quise darles a entender Que... Digamos Enamorarse Es bueno Pero a la vez Es malo Que si tú Te enamoras de una persona Que no vale la pena Y siempre estás allí Y ya no te hace caso Pues... O sea, no O sea, hay visto personas Que siempre son así Y la verdad Hay que dejarlas Porque siempre Hay las simples razones Que no te ponen atención Y no le importas Porque pues Como te puedo decir Seamos sinceros En este mundo Hay personas que Se fijan en el físico Así En el físico Y como tanto Como mujeres Como hombres Son así No les puedo decir Que son todos Que son todos Que son así No hay personas Que son muy detallistas Muy románticas Simplemente no Simplemente te llegan Pero tú No te pones La misma atención Ok Sí, o es como en general Si tú quieres conquistar Un resumen a una chica Y a un chico Tienes que ser tú mismo Tienes que demostrarle Todo lo que sientes Tienes que ser detallista Tienes que ser romántico Tienes que ser muy sincero La verdad Sí, si tú tienes un problema Pues coméntetelo Si tienes Si tienes a alguien Que Ella te gusta a ti Pero tú no le gustas Tienes que ser sincero Tienes que ser sincero Toda la verdad No sigas Como que Dejemos lo que está Atrás mío Y sabes que yo estoy conquistando Para ver otra O sea, no Me desví el tema otra vez Bueno, con este video Quiero entender que Para conquistar a una mujer Tienes que ser tú mismo Tienes que ser Su Romeo Tienes que ser Una persona sencilla Por la simple razón Porque ella te ha mostrado Muchas cosas Solo tienes que ser tú mismo Demostrarle que cada día Es Demostrarle que cada día Ella es tu vida Pero También quiero decirles Que tampoco se pase ¿No? Porque Como les había explicado Tanto cariño Tanto romántico Tanto dulce Amarga Y tienes que aprender A A ser solo tú Espero les haya gustado este video Yo quise hacerlo rápido Sencillo No me quise demorar Y espero te haya gustado este video Recuerda darle like Suscribirte Y pues Compartir Y quiero decirles que Pronto el sábado No hay nuevo video Porque Ya les había explicado Que viene mi papá Y pues Mi papá no es una persona Que le guste grabar Que le guste que Que me va grabando Pues Como ya les había explicado Él ni quiera me apoyar en esto Bueno Los amo mucho Y recuerden sorreír Hasta luego ¡Suscríbete al canal!